Soy solo de maquillarme, pero, pues, ajá. Estoy muy emocionada, la verdad. Estoy muy emocionada. Todas son productos de maquillaje, a todas nos gusta el maquillaje, quiero suponer, ¿verdad? Ay, me iban a extrañar dos semanas. Yo creo que si dejo de transmitir dos semanas, me dejan de seguir todas ustedes. La verdad, no, pero yo tengo seguidores bien fieles, pues, hay seguidores que me siguen desde el 2019 y se metían a mis lives cuando recién empecé a grabar lives de nuevo. Y me ponían de que no manches, Nadia, que teníamos un montón sin verte, que qué bueno que transmites y así, que te extrañábamos, que no sé qué tanto y demás. La boutique la cierran a las 8. No puedo hablar muy recio porque aquí hay gente dormida y, pues, me da como que pente. Un poquito la voz y si escuchan que grito, me dicen ahí de que, Nadia, baja la voz porque vas a levantar a la gente que está dormida y mañana ellos tienen que trabajar, ¿ok? Ah, vean, mi amigo campeón, él se mete desde hace uff a mis lives. Aquí el otro día estaba viendo en el TikTok de que las personas que tienen no sé cuántos días siguiéndome, pues, un montón. Literal, años, pues, siguiéndome aquí. ¿Podrán creerlo? Mañana me voy a levantar a las 7 de la mañana porque tengo que salir de aquí a las 8 para llegar a las tiendas a las 9 de la mañana. 9 y media más tardar. Qué onda, Nadia, qué onda, qué onda, tenía mucho sin verte. Ay, pues, qué padre, Romina, ojalá así siga siendo. Bueno, voy a empezar, voy a empezar por este. Todos estos productos que les voy a enseñar aquí los pueden conseguir conmigo en mi Insta, ya sea por el de Nadia Olivas o por este que les voy a dejar aquí, ¿ok? Ahí pueden conseguir todas estas cositas que les voy a enseñar. Ahí dejé precios, ahí dejé un video de cómo son y demás. Pero, pues, estos los compré para probarlos. Vean, voy a empezar por este. Es un blush de Too Faced. Too Faced. Too Faced. Un blush de Too Faced. Vean. Vean lo bonito que está el empaque. Está precioso, me encantó. Siento que está como que muy para traerlo en la bolsa. A mí me gusta tener cosas chiquitas. Poderlos traer en mi bolsa de diario. Vean. Está súper bonito el color. Es el rosa perfecto, literal. Y el empaque también está súper, súper bonito. Vean. Trae un corazoncito ahí. Está bien padre. Ok. Este es uno. Así viene en su empaque. Este está en... Déjame te digo. O sea, así que este no lo he subido. Fue el último que grabé, entonces no lo subí. Está en el 990. Este está en 990. El de Too Faced. 990. Este de aquí. 990 el blush. Y vean. Y vean. Por acá está este. Está este. Estos son un iluminador y un contorno. Sí, dice contour más highlighter. Está bien padre. La verdad, este me encantó. Había varios tonos, pero yo elegí este. La verdad, me gustó mucho. Vean. Son mis... Les digo que a mí me encantan las cosas minis. Porque se me hacen muy prácticas para traerlas en la bolsa. Vean. Vienen así. Ahí. Ahí se ven. Vienen de que así dicen Fenty Beauty. Y vean. Ahí trae de que el hoguito. Vean. Ese es para el contour. Déjenme los saco. Para que vean la cantidad de producto que trae. O sea, son chiquitos pues. Pero siento que para probarlos, para conocerlos, para traerlos en la bolsa, están muy bien. Y luego el precio también. O sea, están en $980 los dos. Están súper, súper bien. Vean. Está carito. Pues yo nunca he visto productos de buena marca de maquillaje baratos. Así que tú digas, no manches, $200 pesos un blush de tu face. Pues que ganga, ¿verdad? Que padre. Digan dónde. Va a ir. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Las cosas de marca o las cosas de, así pues, de marcas reconocidas son un lujo. Y no cualquiera se lo puede dar. Los vendes. Sí, sí llevaré sobre pedido. Esto, no, o sea, esto lo compré para mí, para probarlo. Porque ya les había dicho que quería como que probar cosas nuevas y así. Entonces, pero igual si los quieren pues se los vendo pues. Sí voy a llevar, les digo, pero sobre pedido pues. Sobre pedido. Si ustedes me dicen de que, ay, nadie, quiero uno de esos, pues te lo llevo. O de que un blush del tu face, ah, pues te lo llevo. O sea, todo se vende aquí pues. Déjenme saco este. Ay, no sale. Ey, pero ayúdenme a darle tap, 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 para que se siga metiendo gente. Vean, este es de Nut, Nut Stips. Viene en esta cajita. Viene en esta cajita. Trae. Ah, te la voy a buscar, Axel. Te voy a buscar mañana esa bolsa. Mañana que vaya en tiendas, te la voy a buscar. ¿Te ayudo? ¿Qué? Te ayudo. Vean. Trae de qué, tres labiales, creo. Es un... Son tres labiales chiquitos. ¿Estás en live? Sí. ¡Holís! Dile que les den tap, tap, tap. Ajá, tap, tap, tap. Que quieran me regal. Yo diciendo que me digan si grito porque... Que se quiera una alita, ¿eh? Yo diciendo que me digan si grito porque... Te mire ahorita que estabas bien cajita, I'm like. Sí, pero sí que se van a levantar. No, ¿están despiertos? Pues, ¿desde cuándo te dijeron que se iban a dormir? Pues, sí, porque es... Porque es que... ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? Mírtelo. Martes. Ah, martes. ¿Martes? No, güey. ¿Esto te ha dicho así? No me acuerdo. ¿Maldé? Tú, ¿cómo se llama? ¿Dónde te come? ¿Cómo se llama? ¿Dónde te come? Ahí vas a ir. No, tú... Ah, la Evelyn. Evelyn. ¿Qué no? ¿Y ya estaba dormida? Puras mentiras. Puebla, el metano, dígame. No, es que ya iba, pero yo le dije que tú ibas a traer cena. También, también. Y dijo, ah, pues no voy a ir. ¿Sí, fue? No, ahí está... Ah, fue por un café. ¿O se regresó? No, sí. Sí, fue por un café. ¿Puede ese? Ya. Un unboxing. Ah. ¿Por qué? ¿O cómprate con? Yo quiero probar los bóngoles y trajiste. ¿Bóngoles? ¿Y para bóngoles? Pues ella dijo que iba a traer. No, no, no los que agarré. Vamos a ir. Vean, estos vienen así. Me agarré un chingo de cosas. Vienen así. Bueno. Son tres. Son tres. Son tres. Son tres. Son tres. Son tres.